Muy bien, continuamos con más información. El Teatro Municipal de Morón presenta obras gratis para todos los vecinos, que son obras del Cervantes. Allí estuvimos y estos son los detalles. Dentro del marco de las políticas culturales que llevamos adelante en el distrito, que es promovido y sostenido firmemente por nuestro intendente Lucas Gui, tenemos el agrado de presentar una serie de producciones del Teatro Nacional Cervantes, que es consecuencia de un convenio que hemos realizado para tener una programación sostenida de acá hasta fin de año, en donde se presentarán figuras de envergadura, de la talla de Roberto Carnaghi con Chaupapá, directores del calibre de Rubens Correa, tendremos a Bando Villamil, realmente algo que nos llena de orgullo. Y por supuesto, esto es libre y gratuito, siguiendo con esta idea del derecho a la cultura y la inclusión social. No solamente dentro del teatro se ofrecen propuestas teatrales, también este espacio se abre a la música y al cine. Traer, no es cierto, el teatro, traer la cultura de alguna manera a la gente. Y además, bueno, en este teatro, donde la entrada no se cobra, no es cierto, que todos los eventos, todo lo que se hace es gratuito y eso es muy importante. He venido y he disfrutado a full. La verdad que lo he pasado re bien. La verdad que es lo mejor que nos pudo pasar esto. Aparte las obras son hermosas. ¡Gracias!